Hola amor, ¿cómo has estado? Veo que has estado acaparando la atención de los medios de comunicación últimamente, por supuesto a raíz de la publicación de tu autobiografía. Jejeje, supongo que todas las personas muy importantes publican sus autobiografías, para contar un poco cómo ha sido su vida, por supuesto con cierta condescendencia. Los secretos más oscuros esos no se publican, ¿verdad? Solo hasta cierto límite. Ya lo sabemos, en estos días parecer una buena persona es lo más importante. Jejeje, no necesariamente serlo, sino parecerlo. ¿Parecer muy exitoso? Oh, el gran Bob Iger, presidente y director ejecutivo de Walt Disney Company, un conglomerado de entretenimiento y medios de comunicación. ¿Has llegado muy lejos, Bob? O mejor debería decir, Robert Allen Iger. Nacido el 10 de febrero de 1951, tienes apenas 68 años. Es una edad en la que uno ya está pensando en el retiro, pero todavía tiene las fuerzas para continuar. Es interesante, ¿no? Tus orígenes fueron más bien humildes, ¿no? Nacido de una familia de, bueno, de cierta etnia, de cierta tradición religiosa, que es mejor no nombrar para no caer en malos entendidos. De la ciudad de Nueva York, hijo mayor, tu padre un veterano de la Armada en la Segunda Guerra Mundial, y tu madre una maestra. Tu padre tocaba la trompeta y tenía depresión. Interesante. Además, tu padre trabajaba en una compañía de publicidad y relaciones públicas. Muy interesante. Ahí fue donde aprendiste, ¿verdad, Bob? Ahí donde aprendiste la importancia de las relaciones públicas. Del marketing, eres un especialista en eso. En vender ideas. Recuerdas cómo comenzó tu carrera, ¿verdad? De manera sumamente modesta, como presentador de noticias, mientras trabajabas como meteorólogo en Ítaca. Luego, pasaste a trabajar en la American Broadcasting Company, con un salario de 150 dólares a la semana. Muy diferente a los 4.9 millones que ganaste en el 2015, y quién sabe esa cifra hasta cuánto haya llegado en este momento. Así es que sí, tienes mucho de que van a gloriarte. Oh, sin embargo, también has tenido tus fracasos, ¿verdad? Algunos los mencionas en tu autobiografía. Dices, cuando se arriesga, debe estar dispuesto a procesar la falla, porque hay una falla inevitable en la creatividad. Sabias palabras. Oh, hay una falla inevitable en la creatividad. Pero fuiste sumando éxitos a lo largo de tu carrera. Más que fallas, y de eso se trata. ¿Recuerdas cuando convenciste a los productores, a los jefes de ABC para transmitir Twin Peaks? Picos Gemelos fue un gran éxito en la televisión. Esto te dio una gran credibilidad. Y fue entonces cuando se empezaron a acercar a ti algunos de los principales directores de cine, como Steven Spielberg y George Lucas, que querían saber qué podrían hacer para ABC. Fuiste nombrado presidente y director de operaciones de Disney en el 2000, y más tarde sucediste a Michael Eisner como CEO en el 2005, y desde entonces, todo ha sido hacia arriba, ¿verdad? Supervisaste las adquisiciones de Pixar en el 2006 por 7 mil millones de dólares, Marvel Entertainment en el 2009 por 4 mil millones, y Lucasfilm en el 2012 por otros 4 mil millones. Y más recientemente la adquisición de la 20th Century Fox en el 2019 por 71 mil millones. Así como has supervisado la expansión de los complejos de parques temáticos, en Asia Oriental, y has creado nuevas atracciones, que es realmente lo que le da el dinero a la compañía Walt Disney. La verdad, Bob, es que tu historia es realmente impresionante. Tienes mucho de que van a gloriarte, y probablemente eso sea lo que, en definitiva, hace que no te importe el fracaso. Por eso es que no te importa mucho el fracaso de Star Wars. Las recientes películas han dejado muchas pérdidas, pero no se comparan en las ganancias a las cuales tú le has llevado a la compañía, a ser una de las compañías más grandes y exitosas de entretenimiento a nivel global. La verdad es que Star Wars no te importa mucho, Bob. Tú lo vistes a Lucasfilm como una oportunidad más, como una pieza más en ese enorme tablero de ajedrez que has jugado durante toda tu vida. Por supuesto, tampoco te importó mucho la amistad que tenías con George Lucas, amistad que ciertamente se deterioró, puesto que tú sabes muy bien, y lo dices en tu autobiografía, que al final a Lucas se le engañó. Y por supuesto, Bob, cosas como la amistad, la ética, la palabra, todo eso es completamente prescindible. Business are business, negocios son negocios. Y Lucas Lucas lo sabía. Lucas sabía muy bien a lo que se iba a enfrentar. Sin embargo, aún así, es probable que el viejo George, en este momento, aún sienta un poco de remordimiento por lo que ha pasado. Business are business, pero hay cosas que son más importantes en esta vida que el dinero. Es algo que nos vivimos diciendo todos, ¿verdad? es algo que tú mismo has dicho en alguna oportunidad, pero sin embargo no renuncias a él. Pero hablemos de Star Wars, Bob. ¿Qué es el tema que últimamente ha acaparado la atención? El tema de la traición hacia Lucas, que tú mismo, de alguna manera, has confesado. Por supuesto, tú dices que George fue el que se sintió traicionado y que solamente fueron negocios, que tú hiciste lo posible por dejar las cosas en claro desde el principio. Pero tú sabes muy bien, Bob, que las cosas se dejan en claro en los negocios hasta cierto punto. Lo que ha pasado con Star Wars simple y sencillamente es que Lucas es también un artista. Lucas era las dos cosas, un artista y un hombre de negocios. Ambas dimensiones pueden entrar en contradicción en cualquier momento. Y justamente eso fue lo que pasó. Lucas tenía una historia, Lucas tenía una inquietud artística y ciertamente tú tenías algo en cuanto a los negocios. Tú no querías arriesgarte con ninguna idea de Lucas. Las ideas locas de Lucas. Esas ideas que son bastante impredecibles porque no sabes si realmente van a ser un éxito si realmente van a ser un éxito o si pueden ser un fracaso. Tú sabes muy bien de correr ese tipo de riesgos si no pretendías correrlo con la recién adquirida Lucasfilm. negocios negocios son negocios así es que mejor no mejor no arriesgarse esta vez mejor ir a lo seguro mejor darle a los fans lo que ellos están esperando mejor engañarlos así como engañamos a Lucas hacerle creer que le vamos a dar lo que él está esperando hacerle creer que vamos a contar sus historias pero al final no al final nos hacemos para atrás no hay nada escrito no hay nada en el contrato así es que no estamos obligados ¿verdad Bob? es una interesante manera de concebir las cosas desde el punto de vista de los negocios es completamente válido desde el punto de vista de la ética personal ciertamente la amistad con George se ha deteriorado ¿verdad? ya no se les ve juntos tampoco con Kathleen Kennedy ciertamente todo eso ya pasó a la historia negocios son negocios y no hay cabida para la amistad no hay cabida para la palabra de honor única y exclusivamente el dinero los 257 mil millones en un periodo de 13 años que ha ganado Disney y de los cuales tú por supuesto te llevas una comisión pero Bob el tiempo se agota y todavía tienes algunas aspiraciones ¿verdad? has anunciado que renunciarás como CEO y presidente de Disney cuando tu contrato expire a fines del 2021 para ese entonces Bob ya tendrás más de 70 años y todavía tienes aspiraciones políticas bueno parece que has sido un buen tipo muy ambicioso pero según se dice nunca se ha escuchado a una persona decir algo malo sobre Bob Iger y nunca se le ha visto ser malo pero recordemos que la bondad de las personas muchas veces es una mera ilusión ¿recuerdas Bob? una ilusión como esa una ilusión de marketing y publicidad con la cual uno lo único que hace es hacer negocios pero en el fondo no hay amistad que valga así es que Robert Allen Iger deberías de saber que conmigo también business our business y que mi contrato no tiene escapatoria así es que por adelantado yo te condeno jajajaja buena suerte en los negocios terrenales Bob que ese último contrato a mi me pertenece duerme bien sigue soñando con tu pequeño tablero jajajajaja